Y hablando de deportes mecánicos, de deporte motor, bueno, el fin de semana se vivió con mucha pasión el certamen argentino de motociclismo. Ya después te vamos a estar contando todos los resultados que nos dejó esta fecha en el circuito Juan Betique, que tuvo realmente una gran, pero gran presencia de personas. Yo creo que, no sé si es por el hecho de que, bueno, el año pasado no se realizó el CAM en San Carlos, no sé si es por esto o si es una impresión que tengo yo, pero mucha, pero mucha gente vi en San Carlos Sur, mucha, muchísima gente, más de 3.000 personas es la que indican que hubo en San Carlos Sur durante todo el fin de semana, pero sobre todo me llamó muchísimo la atención, y lo comento a título personal, la gran cantidad de vehículos estacionados que había enfrente del circuito. Había vehículos por todos lados, y no paraba de llegar gente, por lo menos cuando yo fui yo, que fui un ratito el domingo cerca del mediodía, no paraba de llegar gente. Una cosa de locos lo que se vio el día domingo, y ni que hablar la gente que ya estaba instalada ahí desde el viernes. Porque, y esto también es lo que tiene de especial el CAM, y que lo destaco como persona que por ahí no es tanto del ámbito de las motos, que es mi caso, no deja de llamarme la atención cómo se vive con tanta pasión este deporte, al punto de que, como digo, hay personas que van el viernes y que se instalan ahí, y que se quedan todos los fines de semana, y que comen ahí, duermen ahí, y que lo viven con una pasión increíble. Bueno, es algo que seguramente hay que estar ahí para entenderlo, pero realmente siempre que voy a este tipo de eventos me sorprendo, y a la vez siento un poco de admiración también por esa pasión, porque siempre está lindo tener ese tipo de pasiones. Hay que, marca también que uno está vivo, básicamente, así que me gusta en ese sentido. Bueno, algunas imágenes que nos dejó el CAM, tratamos de registrar un poquito cómo estaba el ambiente, allí el domingo, como decía, cerca del mediodía, después llegó el momento de las finales, que es el momento más álgido de cada una de las fechas, pero bueno, lo importante es mostrar un poquito de lo que fue el certamen argentino de motociclismo, esta fecha 9 que se corrió en el Juan Betique de San Carlos Sur, quedan solamente dos jornadas para que termine la temporada, una en Ramona y la otra, la fecha de coronación en San Guillermo, creo que es. Así que, bueno, un poquito de las imágenes, ya después, durante la semana, tenemos para compartirte lo que fue la inauguración, o no la inauguración, pero sí la presentación que se realizó el viernes en el 27 de septiembre en la Plaza de San Carlos Sur. Tengo testimonios o discursos de autoridades y también el discurso de los pilotos sancarlinos, y después, durante la semana, cuando los tengo un poquito más claros, porque realmente ayer, bueno, intentamos buscar los resultados, pero bueno, también estaba todo un poco fresco, así que mañana o durante la semana intentaré también darte todos los resultados de los pilotos sancarlinos y los ganadores de cada una de las categorías de esta nueva fecha del certamen argentino de motociclismo.